¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señalaron que existían las condiciones meteorológicas locales con vientos de 10 nudos y oleaje de 8 pies de altura para declarar el puerto abierto a la navegación mayor y se reactivaron las labores en Luisa. Autoridades de protección civil estatal señalaron que hasta el momento no se reportaron daños o estragos por las lluvias y se mantienen en alerta ante cualquier contingencia, ya que Michoacán cuenta con una treintena de municipios considerados como susceptibles de sufrir inundaciones, entre ellas localidades de la costa. Poblaciones que en temporadas de huracanes son monitoreadas constantemente ante este tipo de inclinación climatológica. Es el reporte que tenemos desde Michoacán, Luisa. Buenas tardes. Gracias, Amanda. No nos despedimos. Con cuidado. Buena tarde. Buena tarde. En el municipio de Minatitlán, con la finalidad de evitar exponer a los estudiantes personal docente y administrativo. En Hidalgo, al menos 20 viviendas de Ciudad Sahagún en el municipio de Tepe Apulco resultaron afectadas por el ingreso de agua a causa de las lluvias que impactaron en la entidad en las últimas horas. Las autoridades pertinentes llevaron a cabo acciones de vialidad y auxilio a la población por los encharcamientos. Asimismo, informaron que hasta el momento no hay reporte de personas afectadas en su salud. En Nuevo León y a través de redes sociales, el gobernador Samuel García informó que la población podía regresar a sus actividades cotidianas, por lo que hoy retomaron clases y labores. Esto tras las intensas lluvias que se han dado en la entidad. Asimismo, Samuel García informó que las precipitaciones continuarán estos días. Y recordó que las medidas tomadas, como clausurar las presas ilegales, cerrar pozos ilegales, recuperar el canal sotolar, entre otras, permitieron que el agua de las lluvias registradas en la entidad pueda llegar a las presas e informó el estado de cada una. Aquí sus palabras. Presa de la boca, 61% de llenado y creciendo. Cuchillo, la más grande de todas las presas, que más abastece a la ciudad de Monterrey, 51% creciendo y con ríos desbordándose. Cerro Prieto, que estaba en ceros, llega hoy a 8%. Desde la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que el pasado 4 de septiembre en Tapalpa, Jalisco, se realizó una operación coordinada con más autoridades en las que se logró la detención de Eric Kenny, alias El 85, supuesto cofundador y operador relevante en el cártel Jalisco Nueva Generación. La dependencia informó que la detención se realizó en flagrancia delictiva con dos personas más asegurando pastillas de posible fentanilo, gramos de probable metanfetamina, armas cortas, cargadores, diversos cartuchos y dosis de cocaína. Añadió que tanto los sujetos como lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y recordó que Eric Kenny cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a los Estados Unidos. En Puebla, 14 elementos de la Policía Municipal de Kimixtlán fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniformes y condecoraciones. De acuerdo con la Fiscalía de Puebla, el pasado 31 de agosto, personal de la Agencia Estatal de Investigación llevó a cabo una revisión del armamento y situación administrativa de la policía del mencionado municipio. Le informó Aislinn Cosbert. Gracias Aislinn. En Asuntos de Salud, esta mañana el subsecretario de Prevención y Promoción, Hugo López-Gatell, reconoció que el...